La palabra a la senadora Echel Castillo, un segundo, senadora Naya, ¿con qué objeto? También fue aludida. Sí, por alusiones. Entonces, ahí iría primero y es evidente que el senador Naya fue aludido y también tendrá la palabra por alusiones. Tiene la palabra hasta por dos minutos. Sí, muchas gracias, senador presidente. Sí, por alusiones personales, porque me aludió la senadora Andrea Chávez. En específico, yo lo que quisiera decir es que la exposición que hizo Andrea Chávez fue brillante y que ahí queda claro que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional lo que han hecho es decir una serie de mentiras para tratar de engañar al pueblo, pero el pueblo está politizado y el pueblo sabe que se están diciendo mentiras y que no es que porque se diga mil veces una mentira va a ser verdad, sino por las mil mentiras que dicen, ellos quedan desnudos dentro de su falsedad. Que aquí lo que tenemos que decir es que han sido muy claros quienes nos han antecedido en el uso de la palabra con relación a lo que ahorita explicaba el senador Insunza en cuanto al mismo artículo 61 de la ley de amparo, que le estamos elevando a partir de esta reforma a rango constitucional, que eso debe de quedar muy claro también, como lo dijo el mismo senador Ramírez Marín. Entonces, me parece importante señalar eso y que se oriente la discusión específicamente en esta cuestión y que quede muy claro que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional están diciendo mentiras para engañar al pueblo de México y que la dictadura la ejercieron ellos, que cómo pueden hablar de dictadura después de lo que fue la guerra sucia, cómo pueden hablar de dictadura cuando se violó la libertad de expresión, la libertad para la reunión y se encarceló a tantos dirigentes mexicanos por parte del gobierno y por expresar nuestras ideas, por qué se hizo todo eso. Y bueno, finalmente quiero decir que debe de quedar muy claro que aquí se está hablando con la verdad y que lo que estamos haciendo es elevar a rango constitucional esta garantía. Muchas gracias. Muy bien.